La gente me critica La gente no me entiende Si yo vivo a mi aire Es por abajo que me duele Si soy en un infierno dentro de la culpable Que no me den consejo, que no se lo pido a nadie Yo vivo a mi manera Que digan lo que quieran Un día amor a amor lo entregué todo Y luego sin saber me encuentro sola No volveré a caer mentirera A nadie creeré La culpa fue de ella Yo vivo a mi manera 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 Que digan lo que quieran La historia se repite He vuelto a enamorarme Por mucho que lo intento Quiero no puedo entregarme Porque cuando lo miro Su imagen me recuerda La misma fantasía que un día me dejó ella Yo vivo a mi manera 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 ¿Cómo es? Yo vivo a mi manera 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 ¡Gracias!